El Albaicín, el barrio más antiguo de Granada, origen de la ciudad, casi 3.000 años de historia lo contemplan, su rojo atardecer, un blanco amanecer donde nace Granada, mirar y perderse en el infinito hasta poder tocar casi con los dedos Sierra Nevada. Perderse en una y mil calles cada cual más estrecha y encontrarse en la Alhambra, oler, probar, saborear, tradición, destreza, artesanía, hasta la cerámica aquí tiene apellido Fajalauza, sonidos sinceros de un lado y de otro. Empedrado Granadino, plaza larga, caracoles, pasión. Esconderse entre murallas o cruzar un río. Llamar a una puerta, a otra o a todas. Conocer imponentes construcciones. Buscar un aljibe y encontrarse veinte. Carmen. Historia. Historia. Y flamenco. El Albaicín. Un barrio vivo. ¿Te atreves? El Albaicín. Donde nace Granada. Un barrio vivo. Un barrio vivo. Gracias.